Eh, hola, 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 sí, tengo una silla que cruje, eh, mira, mira ¿Qué quieres? No soy el Chocas, eh, no estoy, no estoy entacado, ¿qué? Pero tengo un bíceps que ya le gustaría a él, eh, te unto manteca, eh, familia que dicen que has en el Caps comentado, estamos par de ca... y cruje y me voy a caer un día ¿Qué tal cómo estáis, el Caps comentando? El día de hoy vamos a darle caño un poquito al Spartans Tenemos el arranque de la Copa Pretemporada esta, como se llame, contra el Stinghouse Muir La plantilla casi cerrada, hemos hecho, ya sabéis, un par de fichajes muy tops Duxbury, que me hubiera gustado más fichar al otro, pero, pues, al final tiramos por este que no está nada mal, las cosas como son, aunque, bueno, a ver, según cómo se vea pues tiene cositas buenas, otras no tan buenas, veremos a ver qué tal, ¿no? Y por otro lado, Kiwi, que es un tío que... poco ambicioso Integremos a darle caña para que no se me duerman los laureles pero que aparentemente el nivel está de loco de la cabeza que dice Ulisse con esa cara a Mari Carmen, ¿no? Así que, bueno, a ver, ¿no? Por otro lado, también vamos a ver por ahí, a ver qué se puede traer en cuanto a algún fichaje de más Hay que buscar un delantero presionante Y estamos intentando traer, a lo mejor, un medio a punta, un medio centro de creación y tal Pero, ¿y si...? Y si, sí, ¿no? Y si, sí, ¿no? Es que, claro, ¿no? Mi nombre es Patrick el Sucio, ¿no? Está por aquí Alex Nichols, también, ¿eh? Por cierto, planas enorme Muchas gracias, tío, por eso me hace de pena esos 40 mensajes ahí soporteando, ¿eh? Titánico, ¿eh? Muchas, muchas gracias por el apoyo plana Espero que todo muy bien Y encantada de verte por aquí un mes más, tío Aparace enorme, ¿eh? Por cierto, muy buenas por ahí a todos que estén entrando Pasan, sel, como estamos, relax Muy buenas por ahí también a Dani, a León, a Miguel También anda por ahí, ¿quién más? ¿Quién más? Que nos haya saludado A... Eh... Sragus Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Xavi También está por ahí Chetty ¿Qué pasa? A Obedilla Muy buenas ahí a Itirda Bienvenidos todos, gente Espero de todos muy bien, ¿eh? Estás más fuerte, bro, la silla ya no puede contigo, ¿eh? Cualquier día la parto, ¿eh? La parto, ¿eh? ¿Qué tal el arranque? Menos cabreado que ayer Estamos de chilling Pero bueno, al final el juego es lo que es, ¿no? Eh... Me cabreará Más temprano que tarde, ¿no? El fullman me parece muy lioso Solo lo veo contigo, Caps Porque jugando yo me pierdo, ¿no? Mira, pues yo que me alegro Pero oye, viéndome jugar Seguro que aprendes también, hombre Es lioso, pero es la parte bonita del juego Que si no fuera lioso Pues nos aburriríamos a los tres días, supongo, ¿no? Alex Nichols Tenemos por aquí 22 añitos Eh... Ya es organizador como tal A ver, Patrick le veo un poco verde, ¿no? O sea, a ver Podría mejorar mucho en el futuro Consistente, propenso a lesionarse Le veo un tanto verdecillo, ¿no? A mi compadre Pero... Tiene detalles, ¿no? Mínimo de pase, algo de control Tiene regate, visión Decide regular Pero bueno, ahí está el chaval Serenidad justita Habría que meterle caña en el último tercio y tal Pero tiene buen potencial de futuro Eh... Mi colega, el de Irlanda del Norte Natural de... De chiquitito De... De Iberningstown Intenta hacer autopasser Lentiza al juego No sé, Rick, ¿eh? Un poco raro, ¿no? Un poco rarete, ¿no? Bueno, vamos a ir mirando de entrada el presionante ¿Vale? El presionante Sí que me interesa ir echándole el ojo ya Por cierto, en comentarios me pusisteis que se me pasó lo del australiano Lo del Mirko Pero no se me pasó porque como dije en el episodio pasado Ya algunos Eh... Los miré fuera de cámaras Y si no comenté nada Porque habían renovado ¿Vale? Entre ellos el Mirko ¿Vale? Entonces tranquilos que no... No se me iba a pasar Hazme caso que no La han renovado creo que tres años Así que... Olvidaos, ¿eh? Bueno, eh... Por aquí equilibrio, fuerza Eh... Algo de remate también Vamos a ver si todo en... En once A ver qué hay por ahí Johnny Afolabi Vale, eh... En cuanto a delantera Por aquí todo cualquiera y tal Muy bien Venga, a ver Johnny Billy Vigan Vigar Está libre Bastante profesional De siete años Muy buen delante Represionante de ataque Ex del Asnud Aidan Keen Pero treinta y dos primaveras Un poquito ya ha pasado mi compadre Y Willy Strap Pues creo que me voy a quedar con Billy Vigar Mi hombre el Vigardo, ¿no? Estuvo en el Breaksham, chaval Increíble peligro, ¿no? Vamos a por él Probablemente quiera ser titular Pero me va a comer todo lo que viene siendo el Mondonquis Eh... Vale Jugar de plantilla Le parece increíble Esto se va a tomar por saco Bájate un tonito, crack Ahí estaría Si te bajas ese tonito Yo te encuentro hueco, ¿eh? Vale, luego El otro jugador que yo quería traer Era un tío que fuera Por la zona del centro del campo Un tío que tuviera Pase Control Técnica Eh... Decidiera bien Tuviera algo de visión Vamos Que si puede también levitar Pues también, ¿no? Un poco así, ¿no? Que sobrevuele, mi compadre, ¿no? Eh... Nada Fuera coñas A ver Eh... Es importante, ¿no? Un poco de serenidad también Eh... A ver 12 en todo ¡Lo hay, chaval! Subimos entonces, ¿eh? 14 Ahí estaría Son los dos libres ¡Jows Barra, mi hombre! El que te da con toda la barra a la cabeza Claro, Joe Un poco mayor, ¿no, Joe? 31 Primaveras, mi colega Ben Pero a ver, son dos suplentes Así que no me importaría Que fueran Suplentes con esa edad, ¿eh? Vamos a traerles a pruebas A ver qué tal, ¿no? Partidos televisados Hola que hace Hola que dice Venga, avanzamos a ver qué tal Aquí está Joe Y aquí está Ben Cuidadito, ¿eh? Con estos dos, ¿eh? Hemos ya partido contra el Stinghams Muir Que dice Eh... Pues a por ella ¡Ey! Cuidado Cuidado Renovaciones Renovaciones Jack Hainan Ni de coña Harron Jacky Está enfadado, Harron ¿Qué te pasa, tonto? Por cómo hemos tratado al otro, ¿eh? A ver, es bueno Este señor No me importaría, la verdad Pero... Te bajas un tonito, crack Esa era... Vale Y... Dos añitos Pero... Bájate un poquito más Bájate un poquito más Vale Vale, luego tenemos a Archmix Eh... Archisi, ¿no? Ha demostrado nivel A más bajadita de sueldo, mi colega, ¿eh? Y dura habitual Dos añitos Treinta y dos mil He dicho Bueno, treinta y cuatro No está mal Vale Adam Brooks A mí me encantaría que se quedara también, ¿eh? Creo que es muy bueno Aunque la afición o la directiva Lo haya puesto al final de temporada pasada Como un fichaje malo Yo creo que es un muy buen jugador, ¿eh? Tres años, de hecho, le daría, ¿eh? Treinta y nueve mil Para adelante Ha habido subida de sueldo, creo, ¿no? Por aquí puede ser Ah, no, bajada Cobraba cincuenta y dos Volando, ¿no? ¿Qué dice, no? ¡Dale, Viti! ¿Qué dice? Mi hombre, el de la rodilla pocha Ahí está Viti, ¿eh? Grande ese pedazo de Prime ahí, ¿eh? No se falla con rodilla o sin ella Muchas gracias, tío Por ese pedazo De Prime Esos veintiún mesazos Esos catorce seguidos Gente un poquito de corazoncitos Por ahí Al apoyo ahí De auténtico al Viti, ¿no? Que mañana le operan Me han comentado, ¿eh? Espero que todo muy, muy bien Y que, pues oye Al final, pues Pues que vaya guay, ¿no? Y ya mismo estés ahí Como te he dicho Por ahí por privado Metiendo tibiasos, ¿no? Mi compadre, el Viti, ¿no? Mucho ánimo, Viti Lo he dicho Dale, Dural, Llete Ahora que puedes, ¿eh? Que cuando estés con la rodilla Un poco pocha Igual se te complica un poquito Los primeros días, ¿no? Bueno Por aquí, a ver Estamos con Adam Brooks Mark Ferry Mark Ferry Evidentemente, ¿no? Mark Contratito por aquí, ¿no, Mark? Que está rayado, tío, Mark Eres un mierda, Mark Mackenzie también le acaba el contrato Mackenzie estamos intentando venderle Así que va a ser que no Tío, que de gente, ¿no? Andy Hall Andy Hall La verdad que cumplidor Mi colega Además, si es sobrante Pues oye Espectacular Esto fuera Tres añitos que eres joven, crack Cuatro añitos que eres joven, crack Pero cobra un poquito menos Ese es mi compadre Vale Scott Miller Cobra 28.000 También Estaría interesante el renovarle Pero claro Como no juega titular Pues no quiere Es tonto y no quiere Hombre Mi hombre el exótico Mi hombre el exótico Sí o sí Jugar estrella Lo que tú quieras Tú pide por esa boquita, crack Jugar importante Esa es ¿Qué es esto? ¿Qué es estas primas? Pero vamos a ver Como que es subida de sueldo Cállate un rato, ¿eh, crack? O sea, déjate de mierdas 34.000 No te calientes Peruano Vale, a ver Paul Paul por aquí También, ¿no? Pero Paul no va a querer Ni de coña Paul dice que Hasta luego Vale Hay que asignar dorsales Hay que organizar esto Aprioriza todo bien ¿Puedo llevarme más suplentes? Sí Pues mira Me voy a llevar a Kinsella ¿Puedo llevar a alguien más? No Pues me llevo al portero Y ya estaría Por lo demás Todo parece estar de locos Fíjate que buenas conexiones Qué locura que al broto Pues vamos a darle caña a esta gente, ¿no? Todo perfecto Pues venga Hay que meter dorsales Metemos dorsales por aquí El 1 a este hombre No, por Dios El 4 Y a Duxury Vamos a darle el 9 Tampoco, tío El 21 Por ejemplo Mandamos dorsales Yo ni he visto en realidad Si este partido era para jugarlo, ¿no? Pero bueno Me he calentado Primer partido de la competición Vamos a darle Este va a ser el que jugamos fuera de casa Y a ver qué tal Contra un Steinhaus Muir Que antaño Era un poquito peleón Pero que yo creo que le vamos a dar Tremenda curra Que Ken El pobre Ken Henderson Va a decir Igual Igual me hubiera quedado con la Barbie, ¿no? De picnic por ahí, ¿no? Pugetillo y terriento Bueno, ahí está Lion en la banda Hacia Collins De nuevo Lion la cuelga El segundo palo Va a llegar Ben Kirgay Increíble, ¿eh? Woodburn Titular en Miranda y United El 22 En Premier Escocesa Para lo que ha quedado, ¿no? A tope vídeo Ahí está la gente animando Eso es Con lo bien que pintaba Woodburn En su momento, ¿no? Ese estuvo nosotros O algo Me suena, ¿no? Janko que la cuelga Del segundo palo Puede llegar Ferry Llega Lion Balón suelto Es que parece mentira Pero ya es la novena temporada De la serie, ¿eh? Flipas, ¿eh? Ahí está McMaster Es una serie Oye, ¿eh? Que empezamos en cuarta, Uli Estamos en segunda todavía Después de nueve temporadas, ¿eh? Pero Muy chulo, la verdad Las sensaciones son muy buenas, ¿no? Givi para Martin Ahí está Mi hombre Forbes El de la lista ¡Uh! Escúchame, que iba para golazo Desde el año, ¿eh? Saca de esquina Vamos ahí Males promesas del Liverpool En su momento ¡Ostras! Pues vaya Vaya la estampada Que se ha pegado, ¿no? ¿Qué pasa, Chimo? Hemos estado muy buenas A la Ian Selva Los cánticos Ahí está Mike Eason Con Forbes La mueve el media punta Que la cuelga Del segundo palo Weldon la cabecea Balón suelto Que a punto estuvo Rematar Stangway Vale Ofensivo Y animamos Venga, chaval, va A ver qué tal Grimi Y a ver qué tal Kevin Los nuevos fichajes Benes Limani Que la saca de banda Buen regalito ahí Finalmente la acaba ganando otra vez La defensa de Stinghouse Muy irka chica Aguas la pilla Duxury La juega hacia McMaster Este con Josh Reed Josh Reed aguantando la bola El zurdo atrás hacia Gibby Aguanta la bola el 4 Por cierto, la previa a la prensa Que la puse para el reto Que hemos cumplido ahí En el ex ¡Ojo, Forbes! Se veía que la previa Nos colocaba quintos Esta temporada ¿Eh? ¿Quién se acuerda? No, no, no me acuerdo de eso No sé ni siquiera si lo miramos De hecho, ¿eh? Pero bueno Cuando termina la temporada Y se muevan todos los fichajes y tal Y ventas Lo volveremos a mirar ¡Ojo, Gibby! ¿Cómo se la juega? Con ese pase arriba Al más puro estilo Fifita, ¿eh? De espaldas Ferry recibe por dentro Y la manda a la escuadra ¿Qué dice Alberto? ¿Cómo es el tío? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alberto Te lo digo Y no te lo Y no te lo cuento, ¿eh? Me estoy animando Al Chap, chap, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí ¡Ah! Stanway La juega a la izquierda Para Josh Reed Ahí la aguanta Josh Estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? Me estoy conteniendo, ¿eh? Stanway Stanway atrás con Gibby La mueve el 4 El central para McMaster Este con Mark Ferry Recibe Mike Eason La juega atrás para Stanway Y esta a la izquierda Otra vez con Josh Reed Más del zurdo Penetra el carrilero No lo ve claro Y la atrás hacia Stanway Que remata Y mete el gol de su vida, loco ¡Pero ven! Increíble, ¿no? ¡Empestacular, chaval! Y al final lo tenemos Un dúo a tope Si no puede el Ricky también El Ricky se pasó ayer No sé cómo andará Está un poco liado el tío Pero hay que hablarlo, ¿eh? Ahí está Miguel que dice Vamos ahí, ¿no? Volando, ¿no? Ben Slimani Toca para Barijonas Este con Blues Balón hacia Weldon Recordad que esta copa La temporada pasada Fue la más lejana Donde llegamos Que creo que pasamos dos rondas, ¿no? Después de la fase de grupos, ¿no? ¡Qué liada! Madre mía, Collins Menos mal que estás aquí, ¿eh? Viva la madre que te parió, Collins Qué malo veres Ben Slimani Ahí está a la derecha La juega hacia Blues Este por dentro Juega que se acaba Venga, va, ¿eh? No durmamos, por favor Y ya sabes que este fin de Puedo De viernes a martes Puedo, ¿eh? ¿Cómo que fue la más lejana Si ganamos la otra? No, no Pero me refiero a la más lejana En nuestra experiencia En esta copa Es lo que me refería, ¿no? 0-2 Vamos ahí Creo Es que no lo sé No me acuerdo Aquí en el Olchiwi Park ¿Olchiwi Park? ¿Qué nombre es este, tío? Olchiwi Park Madre de Dios Los nombres, ¿eh? Increíble, ¿no? Brutal, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, pues ahí están disparando esta gente Oye, han llegado más de lo que yo me pensaba, ¿eh? Voy a decirles que están haciendo maravilla Pero que cuidado, ¿eh? Que no se me calienten Y venga, vamos a por ello, ¿eh? Segunda parte y con todo Momento 9 disparos 3 de la Stinghals Muir Estamos de momento segundos Livernis, ¿eh? Mitiquísima también a Livernis Creo que tenemos un grupo bastante accesible Quitando el Son Jouston Que está pinchando contra Livernis, supongo, ¿no? No me ha dado tiempo verlo Pero creo que sí, ¿no? Ahí está el balón que va a la banda Lion con Pascasio Finalmente la bola que va arriba Estaba pensando en una broma Pero digo, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Nicholson Lion atrás de nuevo para el capitán Del Stinghals Muir Bien ahí, la presión de Forbes Tío, el Stinghals Muir me da hambre, la verdad Me suena como a nombre de hamburguesa No sé si del Foster o de dónde Pero me da hambre, tío César atrás La juega hacia Marchand Corta a Diusguri Recibe McMaster Que la empala, fuera Vale, cambios Voy a quitar a Reed por Fenton Todo el día pensando en comida Así soy ¿Qué pasa? A ver, vamos a meter por aquí a Ira también Voy a quitar a Martin por Dargi este Entra por aquí también mi colega Miller Cambiamos también a Hall Y venga, cambios Cambios atrás Cambios atrás Eh, creo que no estaba jugando No estaba jugando Eh, 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 eh No estaba jugando ¿De quién estamos hablando? No sé de qué me habláis, la verdad Bueno, vamos ahí ¿De qué estamos hablando? Chicos, se me va He pensado en comida por un momento Y ya se me ha ido la flapa, la verdad Ah, del St. Johnston Es verdad, no está jugando Es cierto ¿Y por qué no juega, tío? Es verdad, eh Es verdad Ojo, no sé Barjonas Porque los de Premier Se salta la primera jornadita O algo, puede ser No sabía yo ese dato, eh Ojo Claro, claro Somos cinco Se los saltan los de la primera ronda, eh Por la primera vez que me di cuenta En nueve temporadas Que somos cinco en el grupo, eh Espectacular, eh Increíble Ya, ya, ya Es que se me ha ido un poco la olla Bueno, Hall por dentro La busca hacia Forbes Ahí encara el 33 Remate y McLean la saca Maravilloso, eh Los de Premier se la pela todo Así que básicamente Eh, pues muy bien, eh Espectacular Bueno, va el saque de esquina El 75 Ahí está Mike Eason Parece que está a puntito de renovar, ¿no? El 20 La juega hacia Forbes Dentro del segundo La saca Weldon Cuero que va hacia Miller A ver cómo nos va bajando la cohesión Durante la pretemporada Espero que no baje demasiado Y bueno, partidazo, ¿no? No voy a decir nada En verdad Voy a meter equilibrado Voy a pedirles un poquito de De calma a los chavales Y ya estaría Buen partido de Grimmy 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 6'7 Un poco cansado el tío Pero bueno Bien, ¿no? Y esto no ha acabado Puede llegar el tercero Fenton con A mi hombre el exótico Ahí está el capitán A puntito de renovar también Jue hacia Gibby Participativo Gibby Pero cuidado Gibby A ver si voy a tener que explicar Un par de cosas, ¿no? Con el pase de mierda ese Más dado Elliot Se abre la banda derecha Jue hacia Ben De nuevo otra vez Elliot Ahí la esconde Y abre al costado izquierdo Bien Agustín Ahí cerrando Largo el envío arriba Para un Mark Ferry Que pueda aparecer Ahí está el killer Otro de los que tiene que renovar Jue hacia Forbes Mano a mano Y para adentro Keirin Forbes Ahí está Estaba a puntito La primera parte De hacer el gol de la temporada Y que ahora bueno Hace un gol que no está nada mal Igual, ¿eh? 0-3 Y a dormir, ¿eh? Ya estaría, ¿eh? 23 disparos Tú, vaya Vaya la que le hemos dado, ¿eh? Bueno, magnífico resultado Avanzamos Y para el siguiente Que nos vamos, gente Muy buen partido La verdad, ¿eh? Muy, muy buen partido Ahora tocaría El S5 y este en casa Eh... Vale, a ver Gibby debuta Hablamos con Forbes ahí Reñón de Ojeo Mira, hablando de Mirko Ahí lo veis Lo renovaron hasta 1033 Dos añitos, ¿no? Es Jesús Pero, ¿qué hago yo? ¿Sabes? Posible problema con Wright Patrick Wright Eh... El club no se lo puedo permitir De acuerdo Mira, Patrick Fabila Fun fact Estuve mirando el otro día La SPFL Truth Trophy Y la realidad Y la final La Juega de la Irdiones Contra el Tennessee De Gales De Gales Hostias, ¿eh? Full Full aburrido el Chris, ¿no? Estabas ahí Y no sabías qué hacer, ¿no? Si alicatar ahí Ahí el sable O ver la Ver cómo él iba A la Truth Trophy, ¿no? Y te decantaste ahí Como buen hombre de Dios Por la Truth Trophy Me parece muy bien, la verdad Bueno, por aquí Entreno Todo perfecto ¿Qué pasa, Julito? Muy buenas Por aquí a ver que me llega Actualización del número de empleados Tres... Esto es lo que pedimos En el episodio pasado, ¿no? Sí Pues venga, para adelante que vamos Ha pensado en Chap Chavi En comida Y me he descentrado un poquito Sí, la verdad Vivo un poco descentrado yo de por sí Pero convencer a Mackenzie Para que encuentre el club Es lo suyo, ¿no? Mackenzie Pírate ya, tonto No, se quiere ir Bueno, lamentable El espectáculo Todo muy bien Vigar se viene Mi hombre el Vigardo Ahí está, chaval Ahí está Billy el Vigardo Brutal, ¿no? Este tío la va a romper, ¿eh? Apuntaos ahí, ¿eh? El dato El Vigardo, ¿qué tal es de...? No, no es Provence a lesionarse Maravilloso Pues ni tan mal Bienvenido al equipo, Billy Le colocamos ya por aquí Y... Pues lo he dicho Me quedaría el fichaje El mediocampista Vamos aquí a Jules Barra Y al Woodburn Que ahora veremos a ver qué tal, ¿no? ¿Cuál de los dos Tiene mejor pinta? No sé cuál era Más mayor de los dos No me acuerdo Y lo he dicho, partido contra el East Five Y hay que mirar a ver cuál va a ser el partido que juguemos Eh... Pues ya está Contra el St. Johnston en casa Sí, sí, ¿eh? Que el de St. John Smith fue fuera Así que esto para simular Le damos duro ahí Metemos dorsales No, el uno no, hombre Si está el nueve libre El nueve para mi hombre, Billy Y venga A por ello, ¿no? Querías ver cómo iba el Spartan Eh... Ya, ya Ya queréis Este año ascendemos A ver qué pasa No sé yo, eh, Rick 3-0 ¿Ha habido lesión o algo? Me ha parecido por ahí ver algo de lesión Bueno, Billy mete gol, ¿eh? Muy bien, Billy, ¿eh? Es lo que os venía comentando antes No sé yo, ¿eh? Se extenderemos este año Desde luego Lo que hicimos el año pasado fue brutal Pero habrá que ver cómo va cayendo Lo del tema de la cohesión Se han hecho solo tres fichajes Tenemos la cohesión bastante bien, yo creo Yo creo que el doble de alta Que como la teníamos la temporada pasada No van a llegar muchos más jugadores Solo uno más Y ya tenemos cerrado el equipo O sea que... A ver, tío Dependiendo un poquito de cómo aguante esa cohesión y tal Podría ser, ¿eh? Vale, Ivernis Partió para simular Vamos a mirar si están ya los informes completos De los dos que tenemos ahí a prueba Hay que meter dorsales Automáticos Y al tío este... Vamos a meterle el 1, tío A Paul Kirk Ya que está libre, ¿no? El 1 Ahí está Quincella quiere el 1 Pero mira, que se vaya a freír Y el resto está bien, ¿no? Este quiere tener el 4 Mi hombre, Stephen Stephen Mooney Ni idea Bueno, bien, ¿no? Quiere el 10, mi compadre Ojo, ¿eh? Pues sí, de una El Conor Brittain Que es del filial y sin contrato ¿Qué hace con el 10 de ese hombre? ¿Estamos tontos o qué? Patrick Wright quería el 12 Mira, Patrick Deja de dar por culo, de verdad Vale ¿Y dónde está Mark, tío? Tío, Mark lleva 10 años en el equipo Y va con el 18 Vamos a arreglar esto ya, por Dios Y el 7 lo tiene Stanway Stanway es Juan muy atrás para el 7, ¿no? El 7, vamos a dárselo al quien tiene que llevarlo ya Ya está bien la broma del 33, ¿no? Y este tío un dorsal mejor, ¿no? El 24 22, por ejemplo, tío El 33 a quien será Me parece un número increíble, ¿eh? Debería ser Debería patentarse como el nuevo número De los porteros suplentes, tío Yo creo que ya está, ¿no? Bueno, Ira tiene un dorsal de mierda, la verdad Se lo quitamos al Hannan Que no sé qué hace con el 2 Miller tiene el 13, tío A ver, Scott Miller es un proyecto de futuro Le voy a meter el 6 Y Josh Reed debería tener el 3 En realidad McMaster Vamos a darle a McMaster el 6 Y el 12 a Scott Me sirve Full roleito play esto, ¿eh? Pero, tío, es que ya tocaba No sé cuántas temporadas hace que no cambiemos esto, ¿eh? La banda derecha, por cierto Ahí ha entrado ¿Dónde está? Duxbury, ¿no? Pues mira, sí Vamos a hacer este cambio Que le pega más el 21 a Ira, yo creo Y yo creo que ya está, tío Para habernos tirado 200 años sin cambiar dorsales No está mal, ¿no? El otro que juega arriba en la delante Es Mikison El 20 Pues mira, voy a cambiarle el 14 por el 20 Me gusta más el 14 arriba a la media punta A lo Guti Gutiaz Y... Yo creo que ya está, ¿eh, tío? ¿Quién tiene el 19 en este equipo? ¿Nadie? Mackenzie Pues mira, le cambiamos ahí Le damos el 19 Me gusta más para el delantero Ya está, tío Se acabó Se acabó ya el roleíto que delita, ¿eh? Con esto, ¿eh? ¿Qué pasa, Alex? Posiblemente me haga spoiler de los Spartans Me estoy gozando en YouTube Me vi el último capítulo Y dije Menudas semifinales A lo épico Pero a la vez enfadado, ¿eh? ¿Qué pasa, Alex? Tío, bienvenido Y me alegra, hombre De que te esté molando Y puede que sí Si te vas a por aquí Y vas un poco atrasado Igual te comes algún spoilercillo, ¿no? Pero me alegra, tío De que te esté molando, hombre La verdad que sí Está siendo una serie muy chula Sinceramente, ¿eh? Bueno, partido para simular Le damos caña Y a ver qué tal Contra este Ibernis, gente Hay que decir que el San Mirren Que no se llevan a Paul Que dejen de ser tan pesados Están muy pesados Nos gana el Ibernis en penaltis, tío F, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay Están en general muy pesados con Paul La verdad A ver qué ocurre Yo lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado que se quede Pero bueno Hostia, vaya bestia, ¿no? Le acaba el contrato La temporada que viene Pues Matthew Bienvenido a la libretita Aquí de contratos, ¿eh? Yo tenía por aquí A Dermot Murphy Esta gente No sé qué habrá sido de ellos Bueno, aquí está Saídal Oxford United O sea que fuera Y Rokos y Freddy Estaba por aquí también Que están en Livingston Bueno, pues A tomar viento estos dos Ya estaría Tampoco había ninguno De los dos así Muy de locos Así que bueno Ahí se quedan, ¿no? Vale, pues avanzamos ¿Cómo nos hemos colocado Ahora en la tabla esta? Del grupo No me dejan verlo, tío Cuotas para el mejor jugador De la liga No tenemos ninguno, chaval Están flipando, ¿eh? O sea, seguimos primeros Bueno, no está mal No está mal Igual ya el St. Johnston Ha jugado su partido Y a lo mejor la ha empatado O algo entonces, ¿no? Ahora le reventamos, ¿eh? Fahel eliminado A la preselección No sé ni quién es Así que bueno Ok, la presión Se centra en Ginado Por la dramática situación De Andrews Andrews, cállate la boca Vale, a ver, táctica Es Woodburn 31 años De chiquitito de Liverpool Muy buenos números, ¿eh? Y a nivel defensivo Justito, pero bueno Y Just Barra Están muy bien los dos Pero es que este le dice Ven Amigo Venga usted para acá Por cierto Este tío le acaba el contrato Este año, ¿no? Joder, no sé si le queda ¿No? Vale, pues a A Nichols igual Fichaje Transfer room A ver si sale por ahí algo Y le voy a poner también Fichaje Situación Obligado transferible Vale, vamos a intentar Ir a por este hombre Titular habitual Jugar importante Ok Dos añitos, ¿no? Bueno, a ver Santa madre de Dios Vamos a meterle por aquí Alguna historia Por gol Internacional Muy complicado Le voy a subir el pago Al representante Es que no se baja Del burro El colega Le voy a meter primas Por aquí, tío Y a ver si lo acepta Le voy a meter por estar En el equipo Ya lo tiene Vale La trophy La copa Está todo al máximo Es que se vaya Tomar por culo ¿Qué dice el Niji? Hoy se ve si mañana Cha cha por privado Que tengo que irme Venga, si eso te dejo Algo por ahí Por Discord, tío Que vaya guay Lo cuantas rayas verdes De tu táctica Nunca las había visto Me rayas En el Backstreet De Talos 5 Bueno, ahí están Buscando la bromita fácil Chavi Sí, hay unas cuantas Vale, a ver Movidas Movidas, tío No se quiere venir Tampoco me voy a calentar más Me encantaría traerle Porque creo que puede ser El jugador que nos pueda dar Ese pase al siguiente nivel Porque Archie Mike Eason No ha estado mal Pero es que Es que el Woodburn este Tío Imagínatelo ahí Aún así Vamos a darle un poco De espacio a este hombre Vale Y por buscar ¿Habría algún jugador En esta posición Que tuviera Pase, control Entrada, marcaje Decisión Visión Equilibrio Fuerza Minimum 10 Todo Tom Sparrow Es como un pirata ¿No? ¿Cuánto querría jugar? No cobraría mucho Este tío Para regista Podría ayudar Bastante al equipo Y de medio centro De apoyo De centillo La Movida es que Probablemente quiera ser Muy importante Y eso no se lo puedo dar Bueno, ha aceptado ser Título de la vida Ah, no, no, no No ha aceptado Scott Robertson Nada Voy a probar a bajar un poco El Harvey este Lo tiene todo Pero mal Y el Asim este Ya lo bichamos En algún momento También puede ser Registra Medio centro de apoyo Mejor que el otro Ole Este es Este, chicos Voy a meter Dos añitos Y lo cerramos Perfecto Vale, pues a ver Si llega el otro Mediapunta Sea lo suyo ¿Qué dice el Ricky? ¿Cómo estamos, loco? Dice el tío Hemos estado hablando Antes con el Albertillo De Chap Chap ¿Eh? Igual Un poquito de Chap Chap Este fin ¿O qué, Ricky? No sé Habrá que verlo ¿Eh? Ese es el cuadrado Mágico de Luxemburgo ¿Eh? ¿Cómo vamos? Decía por ahí el Niji Y pues estamos ya a puntito De cerrar el equipo Hemos empezado bastante bien En la competición Esta copera De pseudo pretemporada Y con ganas ya De que terminen De llegarse los fichajes Y pues tenerlo todo cerrado ¿No? No hay ofertas por Nichols Le voy a decir que se busque la vida Que él quería pirarse Así que perfecto A ver si eso ayuda un poco Vale Y tenemos ya el fichaje De Asim Que es alguien Que queríamos traer hace tiempo Y que pues al fin Firma con el equipo Le voy a colocar por aquí Como medio centro De apoyo Y le damos ahí La bienvenida al colega Y ya estaría en el equipo ¿No? Vale Por aquí todo esto Perfecto Y ahí tenemos un reserva Para el centro del campo Que creo que está muy bien ¿Eh? Si tira me apunto Ole, ole, ole ¿Qué dices? Vale Pues lo tengo en cuenta ¿Eh? Luego lo gestionamos eso Vale Por aquí hablando de Paul Kirk Todo esto Perfecto Por aquí a ver que se me viene Pues poco que decir Vamos a darle caña a esta gente ¿No? Está todo bien Aparentemente Asim viene rayado Yo creo que poco a poco Irá recuperando ahí La motivación No hay mucho que decir Vamos a darle caña Y venga A jugar contra este San Johnston De primera división Escocesa Podría haber sido rival En esta temporada Que arranca Si no hubiera sido por El guión Bien guionizado Por parte de la mafia De Sea Games ¿No? De Sporting Threative Games Ahí está Mikison Que la pone arriba Givin intentaba cabecear Pero no pudo Obrido lo impidió Y Scuero vuelve a ganar Él me apunta a Mikison Que está viendo como Supuesto está un poquito ahí Pendiente de un hilo ¿No? En el sentido de que Pues igual llega un jugador Que le arrebata Ese rol como titular Balón arriba Y se pongan las pilas Vivido la baja Para Ferguson Ahí está el San Johnston Este partido es súper clave Para pasar de ronda Sacar ahí unas pelas Que vienen muy bien ¿No? Que ya sabéis que este es el año En el que hay que sacar Mucho dinero Para poder pedir La profesionalización A final de temporada Y que la tengamos En el próximo año ¿No? Y si ascendemos Evidentemente También va a ocurrir 100% Así que en verdad Habría que pensárselo Si aprovechar eso Bueno A ver Tampoco es que directamente Por pedirlo Nos quiten pasta Pero ya sabéis que El tema de pedir Las instalaciones de entrenamiento También hay que hacerlo Así que bueno Oye mi grado ¿Dónde está? Que no apoya Una mierda Tío Que se está pasando Meto por aquí ofensivo Voy a animarles Que estamos ahí Con la mentalidad Que se me había olvidado Colocarla Y tenemos a Mark tocado Cuidado con eso De momento Poca Poca cosa Hay que ganar Obligatoriamente Porque el Sanyel Esto no lo ha ganado todo Y está con 10 En otros con la derrota Se nos ha ido todo Un poquito a la mierda Está muy lento esto ¿No tío? Mitov que la pone arriba Pelotazo largo Que baja Mejía La tiene Cameron Ahí la aguanta Y atrás hacia Saikis Saikis por dentro Para Bridon Este con Mejía Presión Que de momento No sirve para mucho Ahora recibe Moore A la izquierda Más del 31 Centro al segundo palo Al salto Green arriba Venga va 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 Se puede equipo Ya peguele más En cuanto me dejen Vamos mejor que ellos En cuanto a ocasiones XG también Ahora es igual Y tienen saque de esquina No me dejan gritar Ferguson al primero Remate que impide McMaster La pilla Taylor Atrás con Green Tiene toda opción de tiro Y menos mal Que la manda arriba Y Mark me da un poquito De yuyu Voy a tenerle tocado A ver si me dejan Peirle más tío Nada tío No me dejan meter Critos ¿Qué pasa loco? Green la aguanta Estamos ya en el 40 Centro al segundo palo La saca Martin Duxbury la prolonga Y escuro que va a ganar Taylor en la izquierda Ahí ataca el 3 del San Johnstone Centro que tapona Gibby Buena aparición ahí Del central Y es Ferry el que intentaba Mantenerla para el Spartans Pero no pudo Taylor la pone arriba Para un Mejía Que va a llegar No Gibby le impide Que consiguiera Conectar ese pase Es Stanwy El que intentaba subirla Pero no pudo La gana Green Para el San Johnstone Phillips ahora La busca arriba Pelotazo Buscando la espalda La defensa Aparece Moore Centro que dan el palo Martin la saca Pero esto que es tío Es una cátedra De como no se debe De defender tío Lamentable Las salidas del equipo Que termine ya La primera parte Porque Telita Pero bueno No olvidemos Que están jugando en casa Eso sí Pero contra un primera división Así que bueno Voy a peiles un poquito más Al comienzo de la segunda parte Y hemos jugado en contra Taylor que la cuela Al segundo palo Al salto Bridon Remate al segundo Llega Paul que la saca Ferguson No es Gibby el que la salva Vía fuera de juego Madre mía que locura Bueno cambios Va a salir Bucks Va a salir también Irae Creo que hace falta Un poquito más de trabajo defensivo Un par de cambios por ahora Y venga ya tope A ver si puedo meterles Un poquito de ánimo tío Porque es un partido Duro eh Es un partido en la que En la pretemporada Esta gente está un poquito dormida Y le podemos dar caña Igual Bueno cambios Sale Reed por Fenton Entra por ahí también Miller que vive agresivo Este hombre Y Hall también Y ya estarían todos los cambios Podría haber metido A mi hombre el Vigardo Pero No sé Creo que es mejor Un poquito de oxígeno En el centro del campo Bueno Jugadita para ellos En el 70 Taylor con Sago Y este la cuelga Ahora Taylor al segundo Ay Gol de Mejía Tío Que pena Pues entró chicos Lo que hay Es lo que hay Vamos a animar Y ya estaría A ver si nos dan por ahí Alguna jugada para empatar Pero uff Remontar ya esto Se complica 16 ocasiones han hecho Brutal Como ha jugado esta gente Pues lo complica mucho Yo creo que ya Este año Difícil No pasar de ronda Es Hall el que la pone arriba Pelotazo que tapona Hay un poquito como puede La defensa Al San Johnston Pero madre mía Lo que acaba de inventarse Scott Miller Para poner Patas arriba Al estadio 1 a 1 en el 80 Que golazo Del centro de la pista Ahí está Ahí está el agresivo Scott Vale Voy a animar A ver si por casualidad De la vida Tenemos otra jugada Corner para el San Johnston Sago al primer palo Remate que impide Otra vez la defensa La pilla Meijer al tiro Bueno Pues esto va de golazos Quiera Meijer Madre mía Que chicharro Golazos de 20 metros Roza el larguero Y por toda la escuadra Pues ya estaría GG well play Se ha intentado chicos Pero es que el San Johnston Durillo El San Johnston Igual un poco durillo Bueno y al final Nos van a dar algo de pasta Por participar en esta copa No hemos llegado más lejos Pero que tampoco Y mal que por ahí no venga En el sentido de que Pues no tendremos Un calendario tan petado ¿No? Mark Ferry le adicionado Pero 5 o 6 días Por ahí me lo van a traer A Mirko Y ofertas por El Kemi Baugan Este Que a ver Kemi Kemi el Baugan Se puede pirar Si Bastante mal La verdad Encima donde juega Tampoco Bueno pues queda El Queen's Park No no Esto ya es debut En la liga Hay que elegir capitán Pues 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 Creo que me queda Lo que pasa es que este tío Es poco ambicioso Tío Y no me gusta Un capitán poco ambicioso Pero es que no tenemos Tampoco muchas más opciones Está por ahí Ira Vamos a poner a Ira Va Además nos han cabreado Tío que pesado San Mirren con Paul Tío No les vale con habernos quitado Ya a Jimmy Guilty Tienen que venir también A por el portero Macho Bueno pues El Kemi Baugan Este se marcha Perfecto Uno menos Y vamos a mirar el calendario Como va la historia De cara a lo que se viene Tenemos por aquí Doble partido fuera de casa Este mes Contra el Partiz Cisley El Queen's Park Vamos a sacarnos Con el Queen's Park El que es el Partiz Que es recién subido Y es más débil Y luego tenemos San Mirren Hamilton San Mirren Queen's Park San Mirren San Mirren Que son muy pesados A darles fuerte Hemos tenido pérdidas Este mes Que flipas Vaya mes de pérdidas Loco Que barbaridad Otra vez Por Polkir Nos lo van a robar O sea Vamos Ni de coña Se queda este tío Es que no paran De llegar ofertas Qué mierda Lo que hemos conseguido Con este tío Y la mierda Esta De que se quiera Pirar un equipo Supuestamente mejor Con el equipazo Que tiene Vaya tío tonto Subía derechos De la Champions Y vamos A cobrar Vamos ahí A sacar billetes Vale Dos partidos Contra el Queen's Park Quedamos como decíamos A jugar Mark Ferry Viene un poquito justito Así que no me la quiero jugar Y meter por ahí a Brooks Y ya estaría Vamos a darle caña A ese partido La familiaridad Está brutal Y entiendo que la cohesión No habrá caído mucho Nuestro objetivo Esta copa De Hacendada La verdad que no Al final Está bien Por la pasta Que nos podemos sacar Extra Pero la realidad Es que ya Ya veníamos viendo Que económicamente Íbamos bien O sea que tampoco Hay que realizar el rizo Que luego esto Lo vamos a acabar pagando La temporada pasada De hecho fue Donde más lejos Llegamos en esa copa También Y en las otras Llegando a ganar Una de las tres Que jugamos Y al final Vimos como el equipo Estaba todo el rato Cansado Y para Reid Mucho partido Josh Reid avanzando Toca por dentro Hacia McMaster Arranca la temporada Oficialmente Con este primer partido Entre el Queen's Park Y el Spartans Usury para Max 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 ¿Cómo se llama el colega? Era McMaster ¿No? Stanwy para Brooks Y para adentro Ahí Fuera de juego Voy a animarles un poquito Vamos Vamos Venga Esa grada Hombre Estamos un poquito Hoy perezosos La grada No anima Chicos ¿Qué es esto? Aquí en el Malky Mackay Arena Bueno Un tirito por ahí Al Enrique ahí Eso es Juega para el Queen's Park Duffy Ahí la jugó Hacia Bowden De nuevo Duffy recibiendo Este con Bowden La conecta para Mufat Que tiene tiros De la frontal Juan ¿Qué para dónde? De Paul Tío De verdad Qué ruina Que se nos vaya Paul De verdad Qué ruina Ojalá hagamos un arranque Muy bueno Y podamos A lo mejor Ahí con eso Convencer a Paul Pero lo veo difícil ¿No? Porque es que le llueven Las ofertas El hecho de que haya ido Con la selección Tan joven y tal La sub-21 Pero al final ha ido La ha subido mucho La reputación Y ya es que está En boca de todo el mundo Pues está el Queen's Park Muy fuerte Mufat la aguanta Hay caracolea La combina a la derecha Para Richardson Balón al segundo Idy aparece Fuerte la presión Pero aún así La mantiene el Queen's Park Centro al segundo palo Richardson de cabeza Y gol Bueno Pues se vino Cántico solo para suscriptores Xavi Dale Cordobés ¿Qué dice? Vamos Vamos Venga Que estamos ahí Chicos Voy a peguerles un poquito más Va Primer tiro Que hemos tenido por ahí Suelto Está el Queen's Park Está irreconocible Esta gente Han empezado muy fuertes Ya sabíamos que era un rival duro Intento siempre quedarnos Con los rivales fuertes Para jugar cada partido del mes Y la verdad que Se está notando Probablemente ahora Les voy a broncar Y haremos algún cambio ahora Stanwy Vamos a cambiarle por Hall Saco a Forbes Por Loban Le cambio de lado Aunque entra Loban Ansío Si no me mola mucho Pero bueno César por Billy El Vigardo Y Entra también Miller Le cambio de lado Y venga Vamos para allá Cuatro cambios Me dejo el último Por si lesiono algo ¿No? Soy de Spartans No soy abonado ¿No? Abonados son los que llevan ahí El megáfono Bueno pues ahí está Yvid Que mete ese gol El 2 a 0 Anulado ¿No? A otros también nos anularon uno Podría haber cambiado todo el partido ¿No? Pero bueno Es lo que hay ¿No? A ver si por lo menos podemos empatar A ver si puedo meter un poquito de ánimo Me animamos Nada No llega ni una en todo el partido ¿Eh? Richardson para Gapy Madre mía Gapy Pasecito ahí con Parece que con Cachita La saca Miller La gana Mapelli Balón arriba Prolonga Gapy para Pues no me ha dado tiempo verlo ¿Eh? Yldi o algo así ¿No? Chris Que pone el 2 a 0 Muy mal partido La verdad Empezamos un poco de lado ¿No? Pero bueno Es lo que hay Hay que seguir Muy mal ¿No? Este partido Abroncamos Y ya estaría ¿No? Voy a quitar a ellos Por Fenton No me deja el juego Ahora sí Vuelvo a broncarles Y el Queen's Park Que nos lo explica ¿No? Gibby con ella Ahí está el central Juega hacia Fenton Recién saltado Al campo Toca hacia Miller Ahora Miller con Hall La mueble De la cintita Hall arriba Para Brooks Tapón abajo Ferguson Y Scorner Era legal La jugada ¿No? Ah no Estaban fuera de juego Ya le vi Un pelín adelantado ¿No? Partió muy malo Ahora nos van a dar jugadas Macho lo típico ¿No? Ahí va Mickison Pero bueno Esto es como Como empieza Nos va a servir ¿No? Como jarro de agua fría Para espabilar ¿No? Brooks recibiendo La consigue Volver otra vez a tocar Para Mickison Está haciendo un muy buen partido Centro al segundo Remate fuera Por eso me interesa La verdad El traer al Woodburn Este Estaría bien Pasa que pide Demasiado el tío Pero bueno Bueno pues esto Que acaba Le digo que No salgo nada Contento de aquí Avanzamos Y vamos a ver Como digo el siguiente Que tal ¿No? Ahora tocaría Partido contra el Sam Mirren Que es el que vamos A jugar también A ver si contra el Sam Mirren Hay opciones De hacer algo Algo más ¿No? Que en este partido Que la verdad que No ha salido Absolutamente Nada Finaliza por aquí La prueba de Woodburn Anunciado por aquí Venta de abonos Hemos vendido más De lo que vendimos La temporada pasada Un poquito más No está mal Al final ya el estadio Está en límite Así que tampoco Se puede rascar mucho Programa por aquí De entrenamiento En revisión Ahí estaría Todo organizado Otra oferta Del Sam Mirren Por Paul Tío de verdad Pero ¿Por qué son Tan pesados tío? Que barbaridad Menos mal que lo tengo Automático para cancelar Porque es horrible El Sam Mirren Favorito Elogiamos a Forbes Por aquí no puedo hacer nada Vale Voy a intentarlo otra vez Vamos a ponerle Jugar de plantilla Titular habitual Ojo la bajadita De sueldo Pero macho ¿Por qué me propone Una cosa Y luego me la cambia Tío? No entiendo Es que no puedo hacer Más tío Vale Ha aceptado el sueldo Ampliación Por un año después De tal Entonces se lo voy a quitar Adiós 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 Liga Si viene este tío En su prime Porque es el prime Para los jugadores De esta edad Y podría ayudar Y mucho yo creo Al equipo Vale pues todo esto Está ya gestionado Vamos a darle caña Vamos al partido Jugamos con Ferry de nuevo Titular Frente a un San Mirren Que ojalá Pues reciba Nuestro Nuestro Mejor nivel ¿No? Vamos a ver Que sale de aquí ¿No? Ahí está el plantel Con Miembros de las gafitas Y de nuevo Jimmy Guilty De banquillo No va ni siquiera Convocado Jimmy Guilty ¿Eh? Uy Jimmy Guilty Jimmy Guilty Marcamos un bichito ¿Eh? Como que sé De aquí se va ya Toma por culo Bueno Jugadita para el Spartans Es Kirk el que la pone arriba Mete por ahí al ofensivo Y es jugada que tiene ahí Stanwyck Para McKinson Recibe Josh Reed Josh Reed en la banda La juega arriba para Janko Ascroft corta Pero vuelve a ganarla Janko McMaster por dentro para Ferry Recibe el exótico Ahí está César Que bien ahí Diabluras de César Para acabar forzando Un saque de esquina Rechaza Clark Escorre en el 7 La tiene el Spartans Ahí está Mikeysson Sacan corto para Forbes Forbes la juega hacia Mikeysson de nuevo Penetra Remata y para adentro Vamos Archie Mikeysson que lo hace Golito Buenísima La verdad Muy buen gol Para poner ya por delante Al Spartans Eso es Pues venga Seguimos así Forbes con Amarilla Archie jugando Un partido decente Y escuero de Martin La juega hacia Stanwy Este para Mikeysson Atrás con Gibby Otra vez Stanwy recibe Pero el pase es bastante malo Lo corta fácil Ashcroft Más bien fue un regalo La defensa del Samirren McIntyre para Ofia Y está Moxon La pone arriba Hacia Nash Este abra la banda Farrell arriba Para Smith Cuidado que penetra Al 31 Remate Que saca Paul Vaya jugadita Del Samirren ahí César ya está hecho Una bestia La verdad Que es muy buena No creo que crezca Mucho más ya De lo que es Pero sí César es Es muy muy top Moxon a la olla Lo bueno es que encima Ha renovado Capitán Se quiere quedar Claro César ha sido La típica historia feliz De un canterano No como la de Paul Kirk Que por cierto Está siendo de los mejores Del partido Duxury que la ganaba Directamente la rifa arriba Y escuero otra vez Del Samirren Juega que acaba Está jugando muy bien Ahí Forbes también Bueno Partido decente La verdad Están jugando Todos bastante bien Escuro de Kirk De nuevo Aquí en la casa Del Spartans Paul Kirk Que busca Un pelotazo largo Ahora Balón que Deja pasar por ahí Mike Eason La tiene Janko Peneta al 10 Remate Que Clark saca Y es saque de esquina La vuelve a tener ahí El Spartans A ver que sale de aquí Escuadita De Mike Eason Ahí va El central primero Moxon la saca Balón que le va A Forbes La aguanta Y juega hacia McMaster El 6 para Duxbury Duxbury a la banda izquierda Hacia Mike Eason Mano a mano El balón que lo saca Clark Pero ahí afuera de juego Tío Que pena Bueno estamos ahí Estamos ahí A ver si cae el segundo Tío Esto es lo típico De perdonamos tanto Que al final nos empatan Y está habiendo Muchísimas jugadas Estamos todavía en el 28 Y para McMaster Ahí aguanta El central en pista La pone a Forbes Forbes de nuevo Trae de atrás Con McMaster Recibe Stangway Este para Gibby Gibby que abre A la banda derecha Se apoya en Duxbury El 2 para McMaster Por dentro recibe Mike Eason La ceda hacia Janko Este la filtra increíble Para mi hombre Forbes Que remata Con ese 7 a la espalda En esta temporada Que yo creo que Que bueno Que se lo ha ganado Pulso Y que mete el 2 a 0 En el 28 Grande César también Con la asistencia Que top Encima con el 10 Es mística pura La verdad que el cambio De los dorsales ya tocaba Ya tocaba ir modificando Cositas ahí Que hacía mucho tiempo Que venía poniendo Los automáticos Y había cada dorsal por ahí Que no veas César arriba para Mike Eason Llega de nuevo Trae de Archie En segunda línea A punto estuvo de perderla Pero la mantiene Se revuelve y la toca Hacia Stanway Que recibe pena máxima De Moxon Que deberían sacar La María y a su casa Digo yo Pero bueno Mucha falta por parte Del Samir Intentando frenar A un Spartans Que no ha empezado muy bien Pero que parece En este partido Se ha puesto las pilas Y es Mike Eason El que pone El 3 a 0 En el minuto 36 De partido Ahora no nos durmamos Por favor Que luego ya sabemos La clásica Jugando así Tío Jugando así ¿Para qué me atraer yo Al Woodburn? Pero es que es el doble De bueno que Archie Y Mike Eason Es que es mejor En todo Y Archie Podría ser un revulsivo Muy muy bueno Porque la verdad Que luego El que tenemos De suplente El Loban Tampoco es que lo haga Muy muy bien Creo que es más bien Reserva que suplente En realidad Se queda un poquito Descolgado Del nivel Respecto a Forbes Y Mike Eason Y Mike Eason Ya veis Está jugando muy muy bien Y le están metiendo patadas Ahora Le ha bajado La resistencia Y eso es porque Le han metido una patada Seguro Es el propio Mike Eason El encargado de centrar Esa pelota La juega hacia Forbes Rasita para Ferri Va ese pase De nuevo otra vez Recibe Forbes Al tiro Lleva ya 4 goles En la temporada La Forbes Que barbaridad Este hombre Y aún sigue con 2 estrellas En el rol de media punta Yo es que lo veo Y flipo En el sentido de que A mí me dan igual Las estrellas Con Juárez como este De sobra Sé que es buenísimo Pero me Ya me Me sorprende Es en plan Tío No sé Hártelo mirar ya Me dan igual Las estrellas Pero tío Me da coraje Que lo valores así de mal Bueno Vamos a meter por aquí Al Vigardo Va a salir también Vamos a meter por aquí A Ira Un poquito de Ira Que está el nuevo fichaje Ahí con un 6 justito 6 y pico largo Pero bueno Justito para el resto del nivel Pues hacemos todos los cambios Ya 4-0 Y a dormir La verdad que partiazo Meto equilibrado Le voy a pedir un poquito de calma Y ya estaría Miller Le toca hacia Jess Reid Recibe el 3 Creo por cierto Que Paul ya superó El récord de goles O sea De partidos con portería 0 Me parece Pero bueno Igual a ver si lo conseguimos En este Salir de aquí Sin encajar ninguno Cuando Alex remata Pero Clark Tapa fácilmente El tiro Del media punta Estamos ya en el 84 Y veremos a ver Mark también Si logra superar En esta temporada A Henderson ¿No? Así es FM Yo tengo un registra Que me va sacando 7 o más Y sigue sacando Una estrella ¿No? Es que es un poco ¿No? Un poco rarete ¿No? Porque al final Las estrellas también Tienen en cuenta La forma del jugador Si el jugador Está con buena forma Por mí malo que sea Debería de subirle eso ¿No? Pero bueno Yo creo que Forbes Como media punta Mínimo debería tener Tres estrellas Mínimo Pero bueno De hecho hablan por aquí Un montón de Forbes Que tiene tres estrellas En su mejor posición Pero como veis aquí Pues no sube las dos Es que ni siquiera Tiene las dos y media Pero la media es a negro Pues bueno Muy bien Muy bien Muy bien Ok No hay problema Necesito las pruebas del Spartans Ok Avanzamos Ajustamos el presupuesto Y chicos Denle la bienvenida Al veterano Ben Que viene a poner aquí De patas arriba al barco Vamos a ponerle Media punta Organizador de apoyo Le damos ahí la bienvenida Al chaval Y Es por Benza lesionarse Creo ¿No? Vamos a meterle Media intensidad De normal Y bueno Ahí está Martin Mikeison Forbes Dukesbury Cesar Y Kill Que en el equipo De la semana ¿No? Vale Ben Del tirón Entra por Mikeison Archie Le cambiamos por Dylan Perdón No, no, no Me llevo a Dylan Y a Archie De hecho Alex es el que se queda afuera Nada Equipazo Tío Sencillamente Equipazo El que acabamos de armar Sanmirre en Partido de la jornada Oferta por aquí Por Josh Reed Que rechazo 145.000 Pagaba el Killmarnock La calentada Chaval Dios 2.75 2.75 Ascendería La posible venta De Reed Es que Reed Es muy bueno Yo sigo pensando De cuando lo fichamos Yo me quedé Vamos Embobado Perdido En plan No me lo creo Edinburgh City Nos toca Equipo de la De la tercera división En su estadio En el debut De la SLF Trophy Esta La copa que ganamos La temporada pasada Defendiendo el título Ahí de Spartans Bueno Veremos a ver ¿No? Para pensárselo un poquillo Pero es que Josh es demasiado bueno No creo que encontremos Nadie mejor que él Ya os digo cuando le fichamos Yo de largo lo dije Dije Es el mejor fichaje Que hemos hecho hasta ahora Hasta ahora la partida Es buenísimo Y lo fichamos además En su prime Ahora es un poquito más mayor Pero así Sigue siendo brutal ¿No? Valamos al lío Juega contra el Partiz Si este para simular Pues vamos a darle ya ¿No? No hay mucho que decir Hay que meter dorsal A Ben El 5 Pues mira Si A lo A lo Zizou Le viene increíble La verdad No creo que le pese El dorsal Bueno 1 a 1 ¿No? Un poco de mierda ¿No? El resultado Pero bueno Por lo menos se puntúa El arranque ha sido un poco raro También es cierto Veníamos del 4-0 este ¿No? Que al final Meter una buena goleada Lastra A los próximos partidos Siempre Y esto porque no está organizado El calendario O sea El entrenamiento De esta semana Tío Entrenamiento Programa Calendario No está No está tío Supongo que ahora Me lo dirán Pero por si acaso Lo voy a organizar yo Antes de que no me dejen Hacerlo ¿No? Mira justo venía ahora Siguen con Polto Pesaos Riden el equipo de la semana Derbi de primera ronda Es verdad Es verdad Por aquí Plantilla descontenta Por la situación ¿De quién tío? Vamos a jugar Es creen que la plantilla Tiene suficiente calidad La portería La verdad es que En la portería ¿Really? A ver si por ahí Algún portero Bueno A la cama ¿Han visto? Pol no renuevas Pues mira No hay calidad suficiente Ahí atrás Fíchate algo A mierda el Pol Por favor Que no me lo roben Si me lo roben Me voy O sea Lo digo Como me lo roben Me voy Me voy Es que me voy Es que me voy Literal No juego más hoy Y a este Le voy a mandar una prueba Porque ¿Quién cojones Es este? Pero que barbaridad Espérate 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 Que me estoy calentando Claro El problema es que ¿Dónde le voy a poner Al tío este? A ver Espérate Que me estoy calentando Que flipas Porque yo he puesto Portero Pero ¿Por qué me está saliendo Un tío que no es portero? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdona? 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 ¿Eh? Bueno Ya se ha arreglado Ya se ha arreglado Solo chicos La vida Que es maravillosa A ver Ross Sinclair Me traían por aquí Es que no hay nadie De portero En verdad El tío este Olvídate Por un casual Pensaba que era portero O sea yo he entrado aquí He visto las calas estrellas Y he dicho Ve a por él Bastante profesional No he mirado ni estadísticas Lo he visto todo así y tal Y digo Pues era portero No he mirado Aunque era bueno tío Literal ¿Eh? Del cual loco No se engaño ¿Eh? La mierda El Alexander de los cojones ¿Y el Jimmy Bremer este ¿Quién es? Ah el otro que hemos sacado de prueba Pero este no Tampoco tío O sea es muy bueno este Este sí En verdad Este sí Este sí El Jimmy que se venga de pruebas ¿Eh? Pero es que no tengo portero ¿Qué hago tío? Tío Tío El Jimmy este va a dar miedo ¿Eh? Igual Cuidado ¿Eh? No hay portero tío El Nobly este Buah Pero es que el Nobly este Lo que va a costar No tiene sentido ¿No? A ver ¿Puedo pedirle un ojeo completo? Pero cuando termina A ver ¿Puedo hacer una oferta de cesión? 100% Primer portero ¿Cuánto le queda de contrato A este tío? Es que este tío No lo fichamos ahora mismo Ni de coña ¿Eh? ¿Y este tío tendrá representante? ¿Lo pillo cedido Al tío este? ¿O qué? Me voy a traer cedido Se lo pueden repescar Si no es muy bueno Así que bueno Y así contentamos Al equipo ¿No? A ver qué tal Es la mejor opción Es que no había tampoco Mucho más ¿No? Claro que venga cedido Y vamos viendo un poquito A ver qué tal ¿No? Vale ¿Quién es bajito? ¿El portero es bajito? Bueno Un 81 Un poquito ¿No? Oye ¿No vino a prueba El tío este? Sí ¿No? Aquí está Ah Inconsistente Disfruta grandes partidos Hay que ver que Pues es que tiene un mental Que no veas ¿No? Bueno Jock Jock se viene Vale Jock aquí está Uff Esto que es En su desarrollo Es muy bueno En paradas este tío Y este tío Vale De 100.000 A un millón O sea El Paul vale Una barbaridad Macho Nada A ver si con esto Se contentan Pero en verdad Voy a seguir tirando Por Paul Sinceramente Confío en Paul Tío Bueno Partido contra el Hamilton ¿Era para simular el partido? Sí Nos quedan estos dos Para simular Ok Pues vamos a ver El segundo encuentro de Ben A ver si juega un poquito mejor Vamos a por ello Paul es buenísimo Vázquez Si dices que no para ni un taxi Espabila Vázquez A ver si te ves un poquito La serie Bueno Otro empate tío Lamentable ¿No? Vamos a avanzar A ver que se viene Por aquí Reunión de Ojeo Kenny Moffat El central este De Dolceltic B Kenny Moffat Tío Es lateral Es lo que él quiera Tío Menuda barbaridad ¿Y por qué vale tan poco tío? Transferible por 28.000 What? ¿Qué? Que dolor ¿No? Va a ser que no Va a ser que no Se intentó Ah es como que El Celtic dice Mira es caldería Para nosotros 28.000 Venga va Me lo quito Es como nosotros Con nuestro Con nuestros jugadores Del filial básicamente ¿No? Es como venga Que sigue Lo que queráis Da igual Nah Olvidaos Olvidaos A ver Tenemos al Ridd Y va a ser suplente Si va a cabrear Pero no sé Y ceguido ¿Para qué? A ver si con lo del portero Solucionamos el tema Del malestar del vestuario Y palante A ver si empezamos A ganar otra vez tío Porque no paramos De empatar partidos Que no sé muy bien La razón tío Vale Por aquí vamos a elogiar A Josh Critico a Mark Ferry Y venga le damos caña Que se viene el partido Contra el Cop Rangers Partido de nuevo Para simular Último partido del mes Y a ver si nos vamos Con una victoria ya Que es partido en casa tío Ya iba tocando ¿No? El empate contra el Hamilton En casa tío Otro 1-1 Vamos El equipo de los empates Chicos Increíble Keiris lo hizo bien Pero no lo suficiente A ver si espabila ya El El tío este tío El El Ben Dios lo pesado Que están con Paul Lo mejor que hice Desde luego Es ponerlo de cancelar Automáticamente Alan por ahí De Lewis La mano rota Uno del filial Sin más Uno de septiembre Ya por ahí Vale Por aquí hemos tenido Alguna pérdida Vale Metemos por aquí Entreno Pérdidas también Por ahí Vale El Alexander este Parece que se lo lleva El Kilmarnock libre Y felicitamos por aquí A Forbes Tenemos ya la información Del Jimmy Bremer Este Inconsistente y tal Es buen organizador El tío A ver Los números que tiene Son muy buenos Tiene muy buena visión Ay ¿Dónde está El Ben Tío ¿Cómo se llamaba? Woodburn Está como en suprime Pero es inconsistente Y tal Nah No me lo voy a traer Nah Wood es mejor Ah pues venga Avanzamos Oferta por McMaster Rechazamos Paban 155.000 Chaval 230.000 Que no Pesado Dios ¿Cómo vienen eh? ¿Cómo vienen Las hienas chaval? Bueno Mercado cerrado Ahí estaría 170.000 Ha gastado el San Mirren Ah Menos mal que en ningún momento Ha llegado la directiva Diciendo tío Este hay que venderle ya Bueno Se están pagando una pasta Que flipas Pero no Veas como se calentaban Forbes y Reed En el equipo de la semana Más tiempo para mantener La progresa de Nichols La verdad que me da igual Nichols Tu vida Y nosotros que avanzamos Este hombre se quiere ir libre Vale Le digo que Que me da igual Que a lo que quiera Vale Y probación del partido Ok Spartans favorito Muy bien Vale En el calendario Tenemos el partido A la de la copa esta Luego vendría Air United Que yo creo que va a ser el partido Vamos contra ellos El final de la temporada Estuvo guay Y Livingstone Ray Trovers Era el que simulemos Venga Los guiamos por aquí Criticamos Y vamos a darle caña A ver que tal ¿No? En Patterns Football Club Ya están otra vez Con los rumores de compra Están muy pesados Ah con la compra del equipo Decís Ostras Eso no lo he visto A ver que sale de ahí ¿No? Vale Dargi está con la sanción Hostia Hace 20 años La sanción esa ¿No? Por lo menos Vamos a meter a Heenan Y por aquí me tengo que cambiar Porque esto es la copa Poner al Brooks igual No sé El Vigar Que tal será También de Delantero De Ariete Un poco de Cabeceo le falla Y tal Pero no es malo ¿Eh? Nah Pero me llevará Bueno a ver Puedo meter Quitar a Lován Y eso Y meter a A Brooks Que está más hecho en el equipo ¿No? Todo demás ok Pues venga Vamos a darle caña Dos reservas menos Venga Leo Jugamos el partido este Contra el Edinburgh City Que deberíamos de arrollarles Pero en su estadio y tal Y viendo un poco Que somos el equipo De los empates este año Pues no las tengo yo Todas conmigo ¿No? Vamos a ver que tal va La historia Le damos caña Pongo por aquí el ofensivo Iba a animarles Pero tenemos ya jugada Givy a la banda Jue hacia Ritt Ahí está el 3 De nuevo atrás Para Givy La maneja el central Que toca hacia Martin Martin a la derecha Para Dukesbury Aguanta y cede Hacia Forbes El 7 que avanza Más de Forbes La esconde Y la juega Para Stangway Por dentro El 22 Hacia Woodroom Que la empala La saca Atchinson Y es saque de esquina Venga vamos a animar Ahí un poquillo A ver que tal ¿No? A ver como va eso Woodburn Parece que se va a encargar De todo este hombre ¿No? A ver tiene calidad de sobra Y va a cobrar tela Así que que espabile Centro el primero La cabecea a Martin Pero finalmente La acaba sacando Un jugador del rival Y aún así Ferry está fuera de juego Así que juega que se va a la mierda 94% de posesión Chaval La última vez Como vamos contra esta gente Creo que perdimos Falta a favor Del Spartans La va a tener Forbes ¿Cómo os ven por cierto Con las faltas tío? Tiros lejanos Tiros libres 9 Bueno Saque de esquina 8 Tampoco que sea muy allá Pero bueno Ahí está nuestro chico Forbes El 7 del equipo Pierna derecha Ahí va con Rosca Uff Falón que da en el palo Qué lástima Y la rechaza La zaga rival Está siendo monólogo Por parte nuestra ¿No? Yo creo Pero bueno De poco nos sirve Si no nos adelantamos Así que a ver si Espabila el equipo un poco ¿No? Esta es la Recordad que es la copa Que ganamos la temporada pasada Que tampoco es que es una copa Muy allá Pero bueno A ver qué sale Al menos estas primeras rondas Habría que ganarlas ¡McBuster! Que la manda el palo Ah no La sacó el portero Chaval Vaya paradón Se ha sacado el portero El Inburg City Este Es que los porteros Tío Rivales Traía Ahí la tiene Woodburn Woodburn Rasita Y al pie de Forbes El 7 con Woodburn De nuevo Aguanta Ahí el 5 la pelota Cede para Duke Suri Redfern se la roba Y la mete Larguísima arriba Estamos ya en el 28 de partido Escuero de Carmichael Martín Tapona Balón de Stanway Ahí la juega a la izquierda Para Reed Reed con ella Sigue el 3 Rasa A Woodroom Woodroom la cuelga El segundo Ferry Arriba Se va alto el remate Venga va Estamos ahí Un disparo por ahí De Ledingburg City 11 el Spartans Por ahora 13 2 minutos de añadido Y la tiene Josh Reed Aguanta el 3 Cede para Gibby El 4 otra vez A la banda izquierda Para Josh Reed Ahí está aguantando El lateral Atrás hacia Gibby Este con McMaster Recibe Woodburn Woodburn por dentro Buscando a Mark Ferry Que tiene gol Y no falla Golito de Mark Ferry Para poner ya por delante Al Spartans En el 47 Eso es Ahí está Uf Ha costado Pero muy bueno El pase de Woodburn Ha molado Vale descanso Vamos a decirles por aquí Que no me está gustando Tío Que deberíamos de haberles Arrollado la primera parte Y hay que espabelar A la Anselva Y dale Chris Venga Sagrada 15 tiros En realidad A verles Hemos reventado Yo no tengo ni idea De cómo son capaces De ser tan malos Los nuestros Y de ellos De haberlo escupido todo Porque telita Bueno ya está La clásica No han tirado todavía Portería La saga McMaster Balón que le va A Patterson Ahí la aguanta El 19 Y el McMaster Ahí al quite Finalmente recupera Otra vez el Spartans Balón arriba Que tiene Forbes Ahí la aguanta El media punta Tocó hacia Dukesbury Balón que le va ahora A Mark Ferry Entraba el 9 A hacerle el lío a Campbell No pudo Pelotazo largo Que gana Martin Adam Martin con Dukesbury El 2 por dentro La busca Stangway Recibe Woodward La pone hacia Forbes Que tiene gol Y para dentro Vamos Kieran Forbes lo hace Es el sexto gol Que anota en la temporada Forbes está haciéndose un año Que de verdad Tarjetita para los de Sport Interactive Macho Póngale 5 estrellas Ya ese nombre Vamos a meter por aquí A Mackyson Va a salir también Brooks Que le cambio de lado McMaster por Hall Y Vamos a meter también por aquí A Ira un poquito Ah es verdad Que solo eran 3 cambios Pues ya está Forbes la tiene de nuevo Remate fuera Vamos 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 ahí equipo que pise Saque de puerta había 21 disparos del Spartans Ahora vamos a los 22 Minutos 70 Y por ahora Poquito más Estamos ahí Buscando la manera De meter ya el tercero Y tranquilizarnos un poco Campbell para Patterson De nuevo recibe Campbell La pone a Doigt No puede robar La Isle Spartans Se va animando Poco a poco Lidinburg City Recordad que estamos aquí Jugando un Un derbi ¿No? Mathieson Que la centra Guller Guller la intentaba poner Ahí en el punto de penalti Mykieson se la quita de en medio Escuro que va a intentar ganar En la banda El fresco Brooks Ahí está el cantrano del Celtic El 8 para Stanway Este con Forbes Más del 7 Forbes que la esconde Stanway con Hall Aguanta ahí el 16 La pelota El de la cintita Buscaba filtrar Pero Campbell cierra Y escuero de Bitly Se van arriba Cuidado que se van arriba Guller la busca por dentro Para Doigt Tapona como puede Y la defensa de Spartan El balón suelto lo pilla Allison Atrás con Doigt de nuevo El 8 la pega y gol Buah chaval Estaba clara Esta jugada rarísima De 17 cuartos de hora Bueno pues un tiro a portería Un gol macho Se vino Dixuri arriba Campbell corta Todavía no se empatan Y me pongo a llorar De verdad Simulo en la pretemporada En la En la mierda esta De la prórroga Stanway la puede pegar Ahí intentaba el 22 Liársela Macheson Pedía penalti Pero nada El árbitro dice Que sigan jugando Macheson para BT Este con goler Tío como nos empaten El partido Sería muy trágico Esto eh Nada nos empatan Nos empatan Nada me voy a poner Equilibrado Porque no estamos eh No estamos 5 para el final Que es esta mierda 23 tiros 1.95 de XG Estamos pidiendo La hora En el final del partido Ya está el jueguito Como siempre No tío Ya está el jueguito Como siempre Macho Doik aguantando La pelota Ahí la atrasa El Capi Para Patterson Jugada que parece Que acaba Y tiene jugada Ahí de nuevo A Chinson Para el Edinburgh City Balón arriba Corta Fer La baja Campbell Es cuero de Doik Por dentro Recibe Ward Ward que ataca Busca el tiro arriba Dios Tío que mal eh 5 añadido Está Mikey Son Con ella En el 90 de partido Mikey Son A ver que inventa Sagan corto Ese pase Hacia Brooks Se puede acabar Jugada con Un tiro que se va A la mano Del portero Tío No voy a decir nada Porque creo que cualquier cosa Que fuera a decir No tiene ningún sentido Como el juego De nuestro equipo Tío pasamos Pero madre mía Que partido 20 y pico tiros Tío Y hemos dado Lástima al final Sáquenme de aquí Por favor McMaster encima Lesionado 3 semanas Lo que nos faltaba Y bueno El partido de Woodward Que nos da la llave Tuvo la llave Para el pase Sorteo la siguiente ronda Saltamos el sorteo Y nos toca jugar Contra el Arbro Otro mitiquísimo De temporadas atrás Cuarta ronda De esta Truth Trophy Bueno A ver que tal Ese partido Por aquí organizamos esto Ok Cambios en el programa De entreno también Vale Viendo los partidos Que vienen ahora Vamos a jugar Contra Leir Y contra Livingstone Eso es Que no me acordaba yo Muy bien De cómo iba la historia Vale Pues vamos a ir avanzando A priori está Todo el equipo ya cerrado Hemos hecho todos los fichajes Todas las supuestas ventas Viene a por Gritzley Espérate que todavía No se han cansado De robarnos jugadores Del filial Bueno La verdad que este es malísimo Que se vayan de quiera Me da igual Vale Cositas Estamos con la cohesión En bueno Ha bajado un poco También es que los resultados No han acompañado Sinceramente Yo creo que si empiezan A ir mejor en las cosas Dicen por ahí Que no hay que creerse Los rumores de la compra Y este hombre Que se va a pillar del filial No pues mira Que se largue Y ya estaría Vale Por aquí Nos hablan de Livingstone Hamilton Por aquí no puedo hacer nada Bueno sí Sí que puedo criticar A alguno ¿No? Dios Con los misclicks A Miller A Sid me da igual La verdad Bueno Es que tampoco me interesa Que entrene tan mal Y Nichols No va a jugar Ni un partido Así que me da lo mismo Vamos a darle caña A esta gente A ver que tal Por aquí A ver Esperate Lo que quiero cambiar De hace tiempo Es poner a Hall Más atrás Y ahora sí Poner a Hall Titular Me llevo por aquí A Mira Al propio Asin Al que le hemos criticado Un poquito por el entreno Hall voy a interactuar Hablamos Advertimos No le puedo criticar El estado de forma Lástima Pues todo lo demás Está perfecto Hay que meter dorsal Asin le dan el 13 No hay otro por ahí disponible El 40 se va a quedar Venga Vamos a por ello A ver que tal Hace mil años Que no he pasado por aquí Como estamos Que pasa Doyosan Pues todo igual que siempre Supongo tío Muy bien Aquí con el vicio Aquí que no paramos De darle ahí al FM Todas las tardes Un ratito ni que sea Vamos ahí A ver como va la cosa En este partido Acabamos la temporada pasada Viéndonos las caras con ellos Han acabado quedándose En la categoría Vamos a ver este Este encuentro ahora En esta nueva temporada Que tal Spawn recibe Ahí la cede Hacia Kuchavgi Este con McAllister Recibe O'Donnell La pone hacia Taylor Remático Empiezan fuertes Empiezan fuertecitos Bueno La típica Vamos a intentar Pedirles más Y a ver si Prospera un poco la cosa Otra para ellos Este partido pinta difícil Dobla María ya en el encuentro Donnell la cuela Al segundo Duxury no termina de sacar La gana Spawn Se viene el año difícil Me parece a mí Con tanto empate Y viendo un poquito Cómo están estos primeros partidos Yo creo que podemos lograr La permanencia El objetivo ya sabéis Que nos ha marcado la directiva Es llegar a playoffs Habrá que ver Porque se ve que Se me antoja una temporada Mucho más complicada Que la anterior Fíjate cómo va el Queen's Park Ya Con 15 puntos Y nosotros Pues un poquito Enmierdados con 6 A uno del descenso Bueno Esto acaba de empezar Evidentemente Pero mucho empate ya Ahí saque esquina Josh Riddick está tocado Un par de Marías también Centro que saca la defensa La va a pillar Forbes No La pilla Spawn Aunque la recupera Gibby Toca hacia Hall Que la pega de su casa arriba Durillo eh tío Durillo eh Más exige el rival Voy a ver si puedo animarles Un poco Tenemos ahí 3 de añadido Vamos al descanso Voy a decirles por aquí Que no No me está molando Lo que veo Y que tienen que Espabilar a la de ya 150 5 disparos Del Air United Voy a pedirles Un poco más No me está molando La verdad eh Phil que la pone arriba Envío largo Que va directamente A los dominios Del tocado Y Ridd Que ya mismo Vamos a hacerle el cambio eh No me la quiero jugar con él Que es muy importante Sigue el 3 Atrás hacia Stangway Recibe Hall Por dentro La conecta al 7 La mueve Forbes Jugar yo creo que Con mejor nivel hasta ahora Ridd En esta temporada Gibby Recibe ahí el central El 4 La cambia hacia Martin Adam Martin ahí Del centro del campo Jugar hacia Forbes De nuevo De nuevo trae de atrás Para el central Martin A la derecha Hacia Dukesbury Otra vez de atrás Con Martin Tuya y mía Ahí está recibiendo Stangway Buena jugada parece eh Woodburn la pone a la izquierda Para Josh Ridd A ver si ha caído Un pase Un pase directo A gol Ridd para Woodburn Y gol Vamos Que bien ven tío Estoy contento Con su fichaje eh Tiene que terminar de adaptarse Pero creo que es un buen jugador Vamos a meter a ira en la banda 6 con 4 6 con 3 De este hombre Vamos a meter a Arche aquí A ver que tal lo hace Y 6 con 5 De Stangway Vamos a meter por ahí a Miller Que hoy Raro es el día Que no está ansioso el tío eh O agresivo O está normal eh Así que bueno Vamos a ver que tal ¿Qué pasa David? Muy buenas Del trabajo de la niña No tengo tiempo para verte Crack Pues aquí andamos tío Como siempre Con mucho vicio Pero que todo bien hombre Y Y guay tío Una temporada difícil parece esta Pero bueno Ahí estamos dando el callo A ver si suerte Y dejamos atrás los empates Que esta siendo una temporada De dejarse mucho punto ahí ¿No? Vale a poner por aquí A Martin Fuera por Ah puedo entrar Darkie Por aquí es verdad Bueno pues Arron Darkie vamos a meterle ahí de central Y a ver que tal tío Quitamos la amarilla Que me da un poquito de miedo Voy a intentar animarles Para lo que queda de De partido A ver si nos dan alguna Pero complicado parece ¿No? En el 93 tenemos jugada Ahí está el Zurdo Fenton Juega hacia Gibi Aguanta Gibi Toca hacia Hall Que está muy cansado Este con Woodward La mueve el 5 Que balón arriba Tan bueno para el capitán César con gol Al palo al rebote Eso era penalti tío ¿No? Se le echaron ahí encima Que pena tío La tuvo se sitar Bueno espérate 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 No creo ¿No? No creo ¿No? Menos mal Podre ahí eh Uff Tú como está esto eh Bueno queda poquito Para el final La tiene Kucheri Adji Se centra la frontal Lo sacó Ferri Pero la vuelven a pillar Y a punto estuvieron a hacer otro Va a meter equilibrado tío Vamos a contentarnos Con el 1 a 1 Porque Olía esto bastante Bastante feucho ¿No? Así que bueno Vamos avanzando Estamos ahí con 7 Por aquí yo he lesionado Pero un par de Semanas como mucho Así que bueno No es grave He puesto el mod De las gradas de los corners El mod de las gradas De los corners No Si es algo visual No suelo meter mods visuales David Huele raro eh Huele raro Un poquillo ¿No? Intento de ahí También jugar con los mínimos mods posibles Tengo el de realismo y ya Aquí está el Livingston ahora Que es el partido que vamos a jugar ahora Así que bueno Otro empate más A ver el Livingston es un equipo potente Y en su estadio sacar un empate no está mal eh Que nos hemos puesto la etiqueta ahí De favoritos demasiado rápido Woodburn el equipo a la semana Y por cierto Hablando de semana De equipo y demás Vamos a ver Vamos a ver como nos pone la prensa Tras los fichajes Nos colocan Quintos eh Muy alejados eh San Mirren favorito para el ascenso Y el que está llamando la atención Es el Queens Para que es el que va a líder ahora No tenemos aquí a nadie ¿No? Los mejores de la El once Digamos de la liga Está por aquí Woodward Está por aquí Ferry Debería estar Bueno ese Woodward Os iba a decir que debería estar por ahí Vale En tema de detalles de equipo Eh Gasto en fichajes No sé los que más hemos gastado Saludaría anual 1,16 Saca más del doble el San Mirren Bueno Detallitos por ahí ¿No? Y tal de tabla chicos Problema con Ride Eh El ambiente es el mejor tío No me rayes No me rayes Ride tío Pírate tío Si no te quieres quedar Pírate tío Para que estéis sin contrato No No de por culo hombre Bueno Los del filial que tienen por ahí compromisos Vale Ferry olvida la aprobación Por la falta de nivel del equipo Genial Una cosa menos El Spartans por ahí favorito Criticamos a Vigar A Dargi también Interacción Hablamos Eh Advertimos Entrenamiento Y a Miller Le va a criticar La evolución tío Ahí está Se lo toma bien también ¿No? Se va a ir con la sub-21 Calienta Quincella Bueno no El cedido El portero cedido Chris Que tenemos ahí Que no está tan mal de nivel ¿No? San Mirren Queens Park Y parte de forma física A ver que Que tal el partido Aunque creo que puede jugar Paul en este encuentro ¿No? Si Vale McMaster está ya para volver Pero aún no está del todo Así que No me la voy a jugar Hacemos por aquí el cambio Reed Le voy a dar también banquillo No me la quiero jugar tampoco con él Y por lo demás Todo de lujo tío Pues venga Vamos a darle caña Y a ver si esto lo ganamos tío Porque Uff eh Uff Rick No sé yo eh Vamos a ver si Sacamos ya por fin una victoria Que está costando la propia vida Empezamos increíble Tuvimos ahí un 4-0 Y bueno Estamos ahora con un más 2 de diferencia de goles Bastante feucho ¿No? Y empieza el rival Increíble tío Vamos a pedirle más Ya está Forbes con amarilla Y es jugada para el Spartans Ahí está con ella Fenton La busca hacia Woodburn Ras hacia Forbes Remate y gol ¡Vamos! Qué bueno es que Irín tío 7 goles Nada Está montando un carrazo Está montando un carrazo Que no es ni medio normal Ni medio normal Rick Nada pues no puedo decir nada Seguimos tal cual Nos metemos ahora a cuartos Estamos a 6 del Queens Park Que a priori yo creo que debería ir bajando el nivel Hamilton está recién extendido de primera El Erinete ya sabéis que jugó los playoffs Bueno estamos ahí Estamos ahí Vamos remontando Forbes al segundo Martín no llega por poco Llegó Newman El portero del Livingstone Que atajó Ahí está el portero Este Livingstone Que de nuevo mete otro pelotazo largo Un Livingstone Que no sé si recién extendió No me acuerdo eh Si estaba la temporada pasada el Livingstone Igual no eh No me suena eh Estaba en primera la temporada pasada No me suena ahora eh Williams Segundo palo Uy que para donde Paul eh Ah no dio en el poste Babich que la quita de en medio No sabía ni que hacer con la pelota Y eso deberíamos de ganarla Tío Stangu y la rechaza Bien ahí menos mal eh Igual bajó también con el Hamilton ¿No? Bajó el Hamilton Pero alguien más Debido bajar supuestamente ¿No? Estaba ya en segunda Vale 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 Pues jugaríamos poquito Contra ellos igual eh Fenton para Gibby Ahí la juega hacia Adam Martin Este con Hall Largo el envío para El histórico goleador del equipo Mark Ferry el 9 La pone a Forbes Tío de verdad eh Que le pongan dos estrellas a Forbes Delito Tiene delito tío Y que esté ahí medio bajando No entiendo nada la verdad Forbes eh Que clase de mentira Te rodea tío Pero bueno oye Yo ni tan ni tan mal ¿No? Si sigue funcionando así Mientras juega así Así que tampoco ¿No? Debería haber bajado El que te ganó El playoffs Puede ser Puede ser ¿No? Bueno pues gol de Césitar eh Y a base de Forbes tío Dios Pues nada Forbes con un 9 y medio mínimo ¿No? Después de esa asistencia ¿No? Voy a meter equilibrado Y 9,4 chaval Qué sobal Estamos dando a un Livingston Que baja posición Que estaba cuarto eh Brutal tío Típicos partidos que dices tú Bueno y por qué Los anteriores no No hemos jugado así de bien tío Vamos a llamarles un pelín la atención Y vamos a ver qué tal la La segunda parte Tenemos ahí ya jugada en el Minuto 48 Balón arriba largo que Rechaza Montlouis La baja otra vez del Spartan Remate de Hall que Se quita Pasó por la escuadra Lástima Esa jugada que se pierde por tanto Y bueno brutal ¿No? Más del doble de ocasiones El XG también Más del doble La posición muy bien Se nota que somos locales también Estamos atacando por ahí Por la banda Igual hacemos cambio Porque Igual Ira tiene que entrar ¿No? Para tapar un poquito mejor La banda de Duxbury Que ya está un poquito cansado Y así tapamos un poco Por el sitio donde Supuestamente están entrando más Va a jugar a Sint Que debuta con nosotros Saltatlamo también Miller Forbes descanso ya Tío Bastante Ha montado el carro Y el último cambio Me lo dejo por ahí abierto todavía Igual es Ben Tenemos jugada Martin La pone arriba buscando a Forbes Que aún no Se ha ido del campo ¿No? Se la acaban robando Babich que puede tener El gol Remata fuera Menos mal ¿Eh? No esperaba esta jugada Tan buena para ellos ¿Eh? Igual el último cambio No sé si a lo mejor Entra por César El El Vigardo No sé Ahora veremos ¿No? Balón arriba La corta Fenton La tiene Woodward Ben Woodward por dentro Que pase más malo Ben por Dios Que me hagas tú ese pase Tío Que eres el cross Del Spartans Mike que son para Ferry Ahí está Marc La atrás hacia Abdullai Abdullai Que se nota que no está Nada cohesionado Que venía con la moral Un poco en la mierda Se me duerme Abdullai Y nos meten el gol ¿Eh? Ojo el Yukis este Se va de todos Porque al final Se ha calentado el colega ¿Eh? Bien Pili Es un poquito de calma Y No sé a quién quitar De los de arriba Tío ¿Quién está más cansado? Bueno Fenton está muy reventado Pero es suplente Igual Adam tío Que es de los titulares En defensa Le cambiamos Y yo creo Nos mete en gol Me parece a mí Yo creo que un golito Nos comemos César la roba Es cuero de Marc Ferry La pone a Woodburn Este con César De nuevo por dentro Mike Ison Que la perdía Y es cuero de Agustín Está el lateral De corte defensivo De este Spartans Toca para Abdullai De nuevo Agustín Arriba largo Buscándole el marque de Mike Ison La pone hacia César Tapona a Newman Allá fuera de juego De ese citar ¿No? Ahí está Arbitro Pita ya hombre Uno de añadido Bien eso es raro ¿Eh? Que queden solo un minuto De añadido Pero bueno Partió en el que no ocurrió Gran cosa Por eso no hubo mucha pausa Y bueno Ganamos y volvemos A los players ¿Eh? Zona de players Ni tan mal Elogiamos la actuación De César Y la que hay que Elogiar evidentemente Es la de Forbes Tío Dos goles Una asistencia 9,3 Tío Forbes de verdad No entiendo Cómo están bajando Vale Siguen hablando de Forbes Que está volando Piden cesión de Heinan Que no Si lo quieren Que lo compren Y señores Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Creo que ha sido Un episodio bastante bueno Woodward que logra Ya el aumento Tras los 5 partidos jugados Económicamente Hemos tenido pérdidas Estamos ya en menos De 75.000 Aquí a nivel de presupuesto Estamos bastante justos Y enojado también Es un año En el que hemos arriesgado Muchísimo a nivel económico La temporada Ya vamos en 360.000 Es un año De mucho pago ¿No? La verdad Hemos fichado gente Hemos gastado bastante pasta Pero creo que había que hacerlo Para montar el equipo Que hemos montado Estamos cerca De la cuestión Es muy bueno Tenemos 3-4 jugadores Ahí cabreadillos El Amite igualmente Es muy bueno A nivel táctico La familiaridad Está a tope Y bueno Es un arranque Regulero Un arranque regulero Con mucho empate Pero bueno Por lo menos Solo una derrota O sea que oye Pero podría haber sido Es un año difícil En el que ya saben Cómo juegamos Se supone que No vamos a ir tan volando Como el arranque La temporada pasada Pero como digo Pese a todo Creo que es un arranque Bastante bueno ¿No? Y Forbes ahí Casi casi liderando La tabla de goleadores De la liga Y el equipo con 8 ya Brutal lo de Forbes Que como digo Me sorprende que esté ahí Un poco en altibajos Cuando es realmente god Like, comentarios Mucha palapos Ya sabéis Suportear el content Sobre todo en X también ¿No? Para que dure un poquito más Y nos vemos En el siguiente episodio Señores ¡Chao!